Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música 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 De poca edad pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa' el bosque está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Invertemos gol en esa ventasión Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parce Me prevece, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guágale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y de los locos Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Y va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas Santaita conocí yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papaya que está aquí La mente piensa, no tiene ciencia No se rasco, salve, negocios anda al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza Pues ya las detone, pues ya las corone Tengo caída, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz, a esta punto adiós En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo, ya saben que yo Ya saben que yo Que yo Y me temo, ya saben que yo Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna previste Porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajamos Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaban Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin ver el EREP Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Altrado a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalado, compagabito, arriba la bandera bien No lo doble P Así nomás, compagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad Un jet particular, me pongo en cualquier lugar Estapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis, no hay, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y los radios suenan, pero yo siempre ando alerta Que detallazo va a mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Ternos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre ando alerta y mi gorrita del bar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Juego perfiles a balones, se le extraña Y con ese buen nunca se le olvida Y con el corridón del ángel azul Adiós, le pido perdón por los pecados Pero así es esto Pero así es esto Dos botones que pa' la finiquera Se le doy al de brincar Me enamora el dinero, quiero cheque y quiero más Cuernos del diablo y un comando, mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuide y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Le pido perdón a mi Dios Igualito a mi papá, y hasta a los mismos gustos Me regalo su súper con cacha dorada, la aporto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y conecto en paz y llena en la hielera, pues se me hace justo En los antros de lomo, de mentiras de lomo Soy hombre muy calmado, no se me quiebra mi paz Y aunque soy muy tranquilo, pues resbaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma Pura doble espejo viejo, pura fuerza rígida Chao, chao Se abre la capital, la policía lo va a dejar Vente en un banco el pozo y se la soborba en blanca y al gobierno borlo De chamarrita paz y los dentes sombradas Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, como van a hablar Y los antros de lomo, de mentiras de lomo, de mentiras de lomo Lavar mis alucinas, cuando me digan bastar La gran no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha dejado Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar La gran no va conmigo, no se me ha dejado La gran no va conmigo, no se me ha dejado La gran no va conmigo, no se me ha dejado Billetes vienen y billetes van Pizando los Jordan y a los hombres que ustedes digan que plan Patrón del mal, el mundo, quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú, se graban cuatro y lo subí a Youtube Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con lo mío en el camino Pobre, vio la verga, güey Desde el barrio Antioquia, con el bendito, pura WP Va a crecer mi pulsera, mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las atono en mi cuarto y en ese pulito bolsario Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con lo mío en el camino Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja, que usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Dejimos pa' de botella, dice una si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Dejimos pa' de botella, dice una si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que con mi enamora Ella toma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella, dice una si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella, dice una si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Siempre no hay dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga, ven pa' acá Venga, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Si te de este lugar Comerte toda Fumaremos los dos marivando En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Desafáñate, nunca lo empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé Nemes sabe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por rebote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por rebote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca A la religión No le pedí Y ella Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso Dice Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingón mocho Se fue el vento Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No me da miedo Viendo el pan que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que gelar Escucha el radio bien mi apa' y en cuanto deje de estronar Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los delatas me bocearon fuertemente Y de todo eso se asusten la neta que hemos con que Parecía dulcería marinera Los caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites este fierco? Ya que el huevo saca y feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas desechables con la roca Que cuando piñan las zapapas hay ufes O te digas que hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo a usted me ayuda Y si le gusta lo siento no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval Con esos me gusta pelear Y que nos gusta se pasamos de los mismos No más que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado O que aquí no se ve el diablo ¡Uh! Mi cuerpo mojado, ustedes saben, ven, montate Que lo que a mí me viene en el mes Las estrellas en el pecho y hasta el arcef